¿Cómo son los nacidos el 13 de octubre? Pertenecen al signo de Libra. Los nacidos el 13 de octubre se toman su profesión muy en serio y se enorgullecen de su capacidad para obtener resultados. Estos individuos extremadamente duros son enemigos peligrosos y demuestran una asombrosa resistencia ante las adversidades. Están convencidos de que el ser humano debe perseverar en la búsqueda de lo que quiere. Sin vacilaciones ni excusas. Por desgracia, pueden llegar a ser muy rígidos e implacables. Les resulta muy difícil ser felices durante largos periodos de tiempo y son extremadamente críticos con todo lo que sucede a su alrededor. Necesitan relajarse, pero a menudo les resulta imposible hacerlo, ya que a pesar de sus grandes capacidades, tienen dificultades para simplificar la vida. En consecuencia, a menudo tienen problemas en las relaciones personales, pues no les resulta fácil complacer a otros cuando ellos mismos se sienten inquietos. Paradójicamente, los nacidos este día son afectuosos y generosos con los más allegados. En realidad, son más exigentes consigo mismos que con los demás, aunque no todo el mundo lo advierta así de ellos. El problema no radica solo en que sean perfeccionistas, que lo son, sino también en que su actitud crítica puede hacer que resulte difícil convivir y trabajar con ellos. Por suerte, casi siempre son tan eficaces en su trabajo que es prácticamente imposible censurar sus resultados. Los nacidos el 13 de octubre pueden ser muy evasivos. Aquel que desee sonsacarles información descubrirá que después de una entrevista o conversación ha sacado poco o nada en limpio. Aunque esta actitud evasiva, distante y circunspecta hace menos vulnerables a los nacidos este día, estos deberían abrirse un poco más a aquellos que merezcan su confianza. Los nacidos este día suelen tener una gran habilidad técnica. Aunque unas personas con tanto dominio del medio no deberían tener problemas profesionales, lo cierto es que suelen experimentar una gran confusión cuando se los rechaza o no se les hace caso. Les resulta muy difícil admitir o superar una derrota. Por lo tanto, es probable que necesiten experiencias negativas para avanzar en el desarrollo personal y especialmente para analizarse a sí mismos, cosa que no podrán hacer durante los periodos de mayor éxito. Es esencial que los nacidos el 13 de octubre se comprendan primero a sí mismos y a continuación procuren establecer vínculos humanos con quienes les rodean. Aprender a relajarse, a divertirse y a no tomarse las cosas tan a pecho también les ayudará. Si consiguen evolucionar en ese sentido, no cabe duda de que su empuje, ambición y capacidades excepcionales les conducirá al éxito. Procedamos a definir ahora los aspectos concretos de su personalidad, comenzando por los números y los planetas. Los nacidos el 13 de octubre están regidos por el número 4, puesto que de 13, 1 más 3 son 4, y por el planeta Urano, que es a un tiempo errático y explosivo. Puesto que los nacidos el 13 de octubre suelen dedicarse a actividades sociales y profesionales muy ambiciosas, deben aprender a mantener controlada su factura y faceta uraniana. La conexión entre Urano y Venus, que Venus es el planeta que rige a Libra, puede determinar una vida amorosa inestable y una propensión a las realidades poco convencionales. Aunque algunos consideran que el 13 trae mala suerte, en realidad es un número poderoso que exige utilizar su poder con sabiduría. El número 4 representa rebeldía, creencias originales y un deseo de cambiar las normas, todo lo cual se pone de manifiesto en los nacidos el 13 de octubre. En el tarot, la carta del tarot más mal interpretada es la decimotercera de los arcanos mayores, que es la muerte, que rara vez debe tomarse literalmente, pues simboliza el abandono del pasado para crecer más allá de las limitaciones. Sin embargo, esta carta y el número 4 sugieren que los nacidos el 13 de octubre deben protegerse contra las decepciones, el pesimismo y la melancolía. En cuanto a la salud, dado que la relajación es la necesidad más importante para los nacidos el 13 de octubre y que sus mayores problemas de salud suelen estar relacionados con el estrés, la frecuencia con que recurren a los fármacos para solucionar estos problemas pueden convertirse en un peligro para ellos. En lugar de tomarse tiempo libre o tratar de conocerse mejor, a estos individuos emprendedores les resulta más sencillo fumar, beber o aliviar las tensiones con medicamentos. La psicoterapia puede ser de gran ayuda para ellos y, por lo tanto, cada vez que se sientan angustiados, puesto que en general no se especializan en el autoanálisis. También es recomendable para ellos que practiquen meditación frecuente o algún tipo de filosofía oriental, como por ejemplo el yoga. Consejos finales Aprenda a relajarse un poco más Tómese vacaciones con frecuencia o al menos periodos de descanso en los que no haga absolutamente nada No tenga miedo a sentirse satisfecho o satisfecha Admita sus errores y evite culpar a los demás La vulnerabilidad puede conducir a la felicidad Medite ahora acerca de esta frase La reflexión puede tener tanta influencia sobre lo que sucede como la propia acción Puntos fuertes Son vehementes, triunfadores y muy competentes Puntos débiles Estresados, exigentes y muy críticos No olvide que estos puntos débiles o negativos usted puede transformarlos en positivo siendo conscientes de esas cosas que le hacen grande como individuo y potenciándolas al máximo Así, usted se dará cuenta de que sus potencialidades se elevan y las cuestiones negativas van quedando apartadas a un segundo o tercer plano Por ello, le invitamos, si lo desea, que se suscriba a este, nuestro canal de YouTube donde todos los días le ofrecemos un servicio de horóscopo totalmente gratuito para su signo de Libra en el que encontrará consejos prácticos, opciones y decisiones que podrá ir emprendiendo, si lo desea, para tener una vida mucho más plena y feliz ¡Hasta la próxima!